Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez les acompaña hoy viernes. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América. Eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable o también los que están especialmente en la página de YouTube. Como siempre, nosotros recordarles buscar a Edith Febles en YouTube, suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otros para que puedan también suscribirse al canal y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Saben que también pueden encontrar a Edith Febles en sus redes sociales, arroba Edith Febles en Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar a través de mis plataformas, arroba Ogla Betisa en Instagram y en Twitter. Gracias, gracias mil. Y pues República Dominicana feliz hoy viernes, porque anoche, la noche cerró, digamos en ese sentido, pues con la alegría de medalla de oro, nuevamente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Especialmente ya tenemos unas 19 medallas de oro, de acuerdo al conteo de las preseas que están teniendo nuestros atletas en sentido general, en su desempeño allá en El Salvador, que ustedes saben que República Dominicana también es subsede. Entonces aquí se han realizado algunos juegos. Entonces, no voy a hablar en uno específico, porque tenemos varias medallas. En el día de ayer ganamos cinco de oro. Bueno, vieron a Mary Lady, vieron también en taekwondo al joven pie, vieron a nuestros atletas de los 400 metros, que tanto hombres como mujeres nos han dado preseas. Tenemos también unas 30 medallas de plata. Es decir, que los números están por ahí, de acuerdo a lo que leí en los medios de comunicación entre los cronistas deportivos, pues República Dominicana busca superar lo que fueron las medallas obtenidas en Medellín, en el año 2018, en Colombia. Entonces, que ahí tuvimos unas 25 de oro y unas tantas de plata. Entonces, es como que nuestros atletas, pues, se están acercando al numerito. Algunos ya hablan de 19, otros plantean 17. Es decir, el último conteo que vi en la mañana de hoy hablaba que teníamos 19 medallas de oro hasta el momento, unas 31 de plata. Y las otras presencias. En sentido general, tenemos alrededor de 94 medallas, entre todas las que los atletas, pues, han obtenido durante estos días en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que, felicidades a todos. Son nuestro orgullo. Cada día, cada vez nos hacen más contentos. Pues, parte de esta dinámica de cuando ocurren estos Juegos, además de que ellos ponen en evidencia su capacidad física, la preparación que van teniendo, porque nuestros atletas han ido mejorando al pasar de los años. Y entonces, además de esto, pues, nos hacen a nosotros sentirnos también orgullosos de escuchar el himno nacional en los diferentes escenarios donde ellos están. Así que, enhorabuena para todos nuestros atletas, los que nos han representado, los que no han podido obtener preseas, es decir, alguna de las medallas. También nos sentimos sumamente orgullosos de ustedes porque haber llegado hasta donde están, pues, nos implican. Y es un reconocimiento al esfuerzo que han hecho a lo largo de estos tiempos de preparación. Así que, nuevamente, reiterar las felicitaciones a nuestros atletas y darles la bienvenida a este espacio, La Cosa Como Es. Nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos varios temas que comentar en la mañana de hoy. Así que los esperamos en unos minuticos muy breves.